Vamos a arrancar con esto de Andrea Legarreta. El día de ayer en este espacio se dijo en exclusiva que Eric Rubín ya tiene un departamento en Santa Fe, un departamento digamos ya como un hombre divorciado y que va a pasar a ser soltero próximamente. Y es que la separación legal todavía no sucede. Todavía no existe la separación legal entre entre Andrea y Eric Rubín. Ellos siguen viviendo en la misma casa, pero pues de hecho yo siento que en algún momento todos entendimos que existía la posibilidad de una reconciliación. Así lo entendíamos al verlos siempre juntos, viajando juntos y sobre todo que no los veíamos con nadie. Pero esta semana justamente se salió a la luz una fotografía donde Eric Rubín ya está coqueteando con una mujer, ya tiene citas, ya tiene como este interés de restablecer su vida sentimental y no con Andrea Legarreta. Pero justo ayer en este programa pues se les dijo que Eric Rubín compró un depa en Santa Fe. Él ya tiene su departamento para mudarse y esta fue una primicia de este programa. De hecho, muchas gracias a Grupo Fórmula y a todos los portales que nos retomaron porque nos dieron nuestro crédito, porque pues resaltaron que era una noticia que de aquí salió, la verdad. Este, la neta de la neta. Y bueno, pues ahora Andrea Legarreta reaccionó a las fotografías de Eric Rubín con otra mujer y textualmente dice, estamos en nuestro derecho. Cuando tomas una decisión así y eres joven y libre, tienes derecho si así lo deseas de salir de conocer, incluso con el tiempo quizás de comenzar una nueva historia, dice Andrea Legarreta. Esas son las declaraciones de Andrea. Entre nosotros hay mucho amor, mucho respeto. Somos una familia. A veces a la gente le cuesta trabajo entenderlo. Ojalá lo normal fuera ver una relación entre una expareja que sigue unida por sus hijas. Cada uno tiene derecho a tener amigos. Te tomas una foto con alguien y no necesariamente hay una historia o otra relación. Y si la hubiera, también estamos en nuestro derecho. Ojalá que sea con alguien padre. Así respondió Andrea Legarreta. Es la primera vez que Andrea ya deja la posibilidad mucho más abierta que en otras ocasiones de una separación. Ella en enero del dos mil veintitrés dijo en el programa hoy se tomó. No te acuerdas que su tiempo para decir, oigan, pues me da tristeza decirlo, pero nos estamos separando. Pero después de un año los veíamos juntos en Disney, los veíamos juntos viajando, los veíamos como una familia todavía. Y a lo mejor sí, como dice Andrea Legarreta, a lo mejor sí nos cuesta trabajo entender que una pareja que se está recién separando todavía estén como muéganos y que vivan en la misma cama. Ah, estaba raro eso, eh. Una pareja que después se divorcian como no sé quién dijo en la farándula para no volverse a ver. Entonces estaba raro esta separación porque era separación, no separación. Los veíamos juntos por todos lados. Fueron de vacaciones, fueron a Disneylandia, los veías en los cumpleaños, en navidades. Entonces, y pues esto, esto del nuevo romance o intento de romance de Eric, pues viene como a darle en la torre a alguna posibilidad de que hubiera quedado ahí de reconciliación. Aparte, dicho por ella, por él mismo, dormían en la misma cama. Esa declaración se la dio a Jordi Rosado. Le dijo, yo no me he salido de mi recámara, no me he salido de mi cuarto. Yo sigo durmiendo en la misma cama con la misma mujer, solamente que ya no estamos juntos. Y entonces eso sí resultaba todavía mucho más complicado. Obviamente no tendríamos por qué nosotros luchar para entenderlos. No, pues es su vida, pero pues al ser figuras tan públicas como tú lo decías el otro día, lo que pasa con las figuras públicas es que su casa son las pantallas, los micrófonos. Y entonces al conocer su intimidad, pues te da la posibilidad de opinar y de debatir sobre el tema. No ese es el asunto, no es en realidad. Eso no vaya y como es algo poco común, o sea, es poco común que digas me voy a separar de ti, pero vamos a seguir durmiendo en la misma cama. Es extraño, ocurre, claro que ocurre, Jesús. El problema es que estas historias no las sabemos. Yo, por ejemplo, hace poco me enteré de un matrimonio de muchos años en el que eran ya vivían. O sea, era la misma casa, pero la dividieron. La parte de arriba es tuya. La parte de mía es la de abajo, pero nunca se han divorciado. Y ante la gente que los ve en fiestas con sus hijos, sus nietos, la gente cree que siguen juntos. Entonces, pero no, en realidad ya ni duermen juntos, era así separados. Como la Lau dice, yo me llevo bien con mi ex marido, creo que hasta mejor que cuando estábamos casados y vive en el piso de arriba de mi casa. Mira, justo lo que estoy comentando. ¿Qué tal? El otro día vi una publicación que se volvió muy viral en redes sociales que decían el ex marido perfecto. Fíjate la historia. Estaba viendo a él. La fotografía era de una de una mujer que estaba estrenando auto y el auto se lo acababa de regalar su ex marido porque su ex marido le reconoció que gracias a que ella aguantó todos esos años de sacrificios, esos inicios laborales donde no le iba tan bien, donde le apoyaba. Ahora, él logró después hacer una fortuna y entonces en agradecimiento le regala el auto. Qué padre, qué agradecimiento. Wow. ¿Crees que el matrimonio de Andrea Legarreta y Eric ya se acabó? Dice la encuesta de hoy. Más de mil doscientos votos. El setenta y nueve por ciento dice que sí. Ok. Ya no hay vuelta atrás. Muy bien. ¿Cómo ves? Pues es que te digo y aparte la gente luego ayer creo que caché un comentario que decía pero es que por qué hablan de ellos y es bueno, pues es que ellos son públicos, ellos nos han contado todo, siempre nos han contado todo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos escandalizamos? ¿Por qué nos indignamos? Y al final de cuentas ella tomó el espacio de un canal de televisión abierta en México para decir me estoy divorciando. Claro. O sea, por favor. Ahora, vamos a otro tema. Este tema tiene que ver con la actriz Florencia de Zaracho. Bueno, es una actriz de telenovelas para quienes no la ubiquen porque tampoco es que sea tan famosa, la verdad, pero fíjate que ella ahorita está circulando muchísimo un video que ella subió a TikTok que les dice no se me ataquen las ayunistas, creo que les llama, los que hacen ayuno intermitente. Para los que no sepan qué es ayuno intermitente es comer en un lapso entre ocho o diez o doce horas máximo, ¿no? En ese lapso de tiempo solamente te vas a alimentar y en todo lo demás del día no vas a consumir ningún alimento, ¿no? El más estricto pues es el que es solamente que durante ocho horas comes porque entonces te mantienes mucho más tiempo del día sin comer. Hay gente que se levanta y come como hasta las cuatro o cinco de la tarde, o sea, es el ayuno intermitente. Total que ella dice que ella lo empezó a hacer pues porque de repente dice si es por el físico, o sea, si empiezan a recomendártelo o si te empiezan a decir es que yo bajé tantos kilos con el ayuno intermitente. Y la gente, el de boca en boca, puede también desinformar mucho, ¿no? Y ella dice, Florencia, que lo empieza a hacer y ¿qué crees? Te azotó. Te azotó. Te azotó, se desmayó y esto tiene que ver con hipoglucemias. A ella le dio hipoglucemia y ella lo aclara, dice, a ver, yo no estoy diciendo que a todo mundo le va a pasar lo mismo, pero lo que ella lo dice y lo dice muy bien es que cada cuerpo, cada organismo, pues reacciona distinto, ¿no? Ayer hablábamos de que Mininel Conde se desmayó por una cuestión de haber comido mal y que luego se le inflamó el estómago, bla, bla, bla. Entonces, Florencia de Zaracho dice, pues yo lo que recomiendo es que cualquier cosa que vayas a hacer, pues te cheques muy bien con un médico, que te cheques muy bien con un doctor porque, pues, finalmente siempre corres el riesgo, pues, de que te pase lo que a ella le pasó. Estas hipoglucemias que le provocaron desmayo y que, por supuesto, al contrario, no le estaban haciendo ningún bien a su organismo, ni estaba bajando de peso ni le estaban haciendo bien. Así que, usted, señora, que nos está viendo, a veces no le haga caso a la comadre porque cada cuerpo es diferente. Si la comadre llega y le dice, oye, fíjate que a mí me funciona, perece tantito, y chequelo muy bien porque si no puede pasar lo que le pasó a Florencia de Zaracho. Claro, a cuidarse, a cuidarse y pues para eso tenemos a nuestro oyuki de la nutrición que les va a dar unas dietas bien padres si le hablan a su teléfono, que ya le hemos dado muchas veces. ¿Qué comentarios hay? Hay harto comentario. Dice, a Elsa Drummond nos manda super chat. ¡Holi! ¡Holi Elsa! No comen, no comen, lo estaba buscando, pero no. Florencia de Zaracho. Ah, dice Florencia de Zaracho. ¿Cómo es Florencia de Zaracho? Mejor que entre un reto. KG dice Fabiola y Abdel dice, mejor ignorarlos. Sando medio vuelto loco con los comentarios. Es que necesitas hacerlo en incrementos leves, no de un trancaso, dice los desmayos. Muy bien. Ok, cada organismo es diferente, dice Rebeca. Y como todo es gradualmente el ayuno intermitente, a mí me ha funcionado genial, pero claro, lo hice poco a poco. Florencia es de Sonora, produce... Ah, sería de hermosillo, ¿no? De Alem. Ok, bueno. Mira, ya también hay algún comentario de la Lau. De la Lau, la Lau. Ah, depende mucho del tipo de alimentos. Y acabo de oír a un nutriólogo que explica claramente que las calorías no son tan importantes como la calidad de los alimentos que ingieres ahí. Claro, por supuesto. Mira, Sole Soledad dice, yo intenté hacer ayuno intermitente, me bajó la presión, empecé dieta y caminata desde el 2020 y bajé 19 kilos. Sí, es que ahora sí que lo que te acomoda cada quien y siempre irse con profesionales.